A ver que se cuece Si me guardo el 1 pues hay pelea Otra trampa puesta aquí Otras con las trampas tío, no se pueden manear skins ¿Te imaginas van a ir aquí? Es que era muy duro, era muy duro Van full cagado, ¿o que es? Morado Oh, me quieren delito Morado, gente Vienen, eh? Me supersegure Otra cámara a las 10K Uy, también Hostia, me la he comido Y esa skin es aterradora, tío Y esa skin es aterradora, tío Es que el cabracán está mal de la cabeza Oiga, roma Tío, es una horrífica, tío Oiga, malas mías Oiga, esto es una mierda, ¿no? Hay dos en bits No le da Que asco de personaje, tío A ver, se han quedado bien colgados Vamos, tío Vamos, tío La verdad es que tengo buen self-pill Vamos, tío No muere No muere, pero está muy low No No Qué bien, tío Tengo ulti Tengo ulti, pero... Quiero salir en el video Saluditos, sube esto Y recuerden, chicos Dar like, suscribirse y darle a la campanita Para ver el mejor contenido de Smythe Donde no se juega Agniagin Creo que me voy a hacer TPS Julio, esto también Porque es que esta vez No voy a pillar Blackstone Pa' que quiero leslis, tío Si van a... Son unos Tower Boys Muy bien Te ha pillado a Thor Tite, este, hombre, tío El Vulcan va a hacerse la capa, tío Rame Vaya banda, tío Yo creo que... Bueno, a ver Quizás sea en Perú Maguez de primero, no creo, ¿no? Bueno... Es igual Son players... Que les sorprenden, ¿no? Eso podría decir Estos son los auténticos justers, pero malos Hostia No son buenos Explicadita del Miguel, eh Te va el rocabra, Julio Nah, se vuelve, te va el otro mago No quiero pelear, eh, Julio Quiero la tablet Ah, vale No quito 185 con el 2, tío Se ha morado Puedes pillar el Blue si queréis Que me ha pillado el... Nada, me ha pillado el... No Te ha buscado mirándote aquí Va apasionante, tío Aquí está abierto Y además que sólo sale una vez, tío Es durísimo, ¿no? Ya tengo al cabra detrás La verdad es que Neza contra Satincom es mojó, eh ¿Qué hago, tío? Me tiré por un puesto No te informo ¿Qué le decís? Hackeo Full T.B.S. Ojalá yo full T.B.S. Me guardé aquí Vamos a sufrir, creo, en lathe Sin ADC Creo que el artemite no va a molar Pero tienes que hacer a básicos, Julio Creo ¿Que sí o qué? Sí Atero todo a básicos Ah, me podré hacer yo a básicos No, no, no No worth, no worth, creo No worth yo Julio, necesito que muevas el pecho para poder pie en Stax Hazte el Blathor como siempre Ay, me cago en nada Pero te hace excusar y el otro Te están maqueando, ¿le damos a él? Stax rojo up A ver si... 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 Ahí está la magues, como un full beta Cuidado Mira las trampas, tío Es que no se ven No, esta meña es de traca, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Ya que se vea así en rojo, tío, me parece surrealista Ya, no se ven Es que es una mierda Pero, ¿por qué hace eso el cabra? No entiende, tío Porque... Tiene problemitas, la verdad Creo que podrías haber ultiado, ¿no? Puede ser Y el cerdo es horrible Pero no quería estar en el blue Que el cerdo ha venido hasta a mí Quería asegurarme el blue, la verdad ¿Está bien? A su blue, ¿eh? A su blue, a su blue ¿De Vulcan? He echado un lado, he echado un lado aquí, ¿cómo? No me voy yo Vale, Vulcan sin beat Pues muestra su superioridad ¿Puedo? No me renta a pelear a mí, ¿eh? No tengo mana Lo digo por eso Porque me voy a quedar sin mana en la medida de la pelea Solo que no tengo daño Si no Es troleada, tío Lo de Los cofres Man, es de primero, tío Es de traca, ¿eh? Sí, sí Si se lo... Por eso me tiran antes Para gastárselo ¿Sabes? Man, tío Hazte la cloak, tío Hazte la cloak Es un beta, tío Madre mía, tío ¿De dónde habrá salido este individuo? Y jugando bajo torres, tío Si no se van a hacer otra cosa, tío ¿De dónde ha salido este motherfucking individuo, tío? Es que voy a ir de daño porque vosotros no podéis pegar, literalmente Ya, ya, con el Thor, por lo menos Es que es una violencia Eh, pues vamos a hacernos el Fire tú y yo, Miguel O pueden colapsar Cuba muy fácil Hombre, a ver Hombre, a mí si se me tiran Claro que lo pueden colapsar Tienen que cuidado Tienen que cuidado Tengo el 3 Vienen, vienen Siguiendo por medio ¿Vas luchas buenas? Hay un vulcan aquí Es que no quita nada, Miguel Es muy triste Me comenta el trámpor y el tío ¡No le doy! Cuidado Hay que intentar matar, cabra Bueno, nos vamos a matar un poco Oh, sí, sí, lo mató, lo mató ¡Ay, mierda! Dios, el... Es que lo sabía El Julio ha pasado de selfies a... No cago de ir ahí yo, tío Por eso digo Está el rojo ¿Cómo tibiar esto o qué? No, 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 no Mira mi vida ahí, mi maná Mira mi vida, no, no Se lo maté el 200% Cuidado, Miguel Tío, he tenido que hacer un puto zigzag Para no cogerme las trampas, tío Ese track, esas trampas, eh Esa, tío, se ríe Esa, puto pay to win, eh Esa, puto pay to win Que no se puede jugar este juego Yo, pero literal, eh No, hombre, el hombre es malo con cojones Solo sabe tirar trampas, el pavo Bueno, el late en la parte de la anterior esa Cukir, eh Bueno, estaba tirando blink Eh, pero se está cambiando la bui ¿La antena no se hizo el blus o no? ¿O sí? Eh, ya está cuadrado ¿Y se va a hacer magues? Madre mía, tío Pues nada, ya te quedas sin magues, tú El magues Si te haces también otro magues, tú Que se te va a quitar en julio también con un 3, ¿sabes? Es que no tiene sentido No sé yo, eh Bueno, si no te vas a TPA Cuidado para la ultima Cuidado, cuidado, cuidado Ahí tenéis que la wave aquí, eh Pero no, tente Es que no tengo daño Es una mierda Buen baileo Me quería tirar y estaba Estaba ensangrentado ya el ojo Ah, coño Que no he limpio la wave antes, tío Solo limpio la sin vosotros Vale, vamos perdiendo la wave Triste ¿Estás bien, Miguel? Si, tengo ulti Cuidado tú, eh Te vas a con la shark, creo ¿A mí? No te he ulti, este ¿No? Se me van a tirar a mí aquí No, estoy pegándole Para que no te peguen Te voy a tirar shark La gameplay de mi compás, tío Esto es injusto, tío Es que injusto es este juego No tengo, no tengo nada Ninguna skill ¿Puedes meterlo en tu guapo? No me daño Me tiro Me ha reventado la torneta, tío ¿Alguien me explica por qué? Claro ¿Mitch? ¿Ok? Por eso es de coña, eh Voy a hacerme el buco, tío ¿Me matáis? Sí Me piro, eh, me da miedo Corre A ver, rojo Eh, voy a hacerme un sander, eh, Miguel ¿Un sander? ¿No vas a ir a horrific? ¿Te vas a pillar tú, no? Yo me voy a pillar, me di culo Pero no puedo pillarme a horrific Pílate, pílate Lo que veas, tío ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me pillaré Yo no, no, no Horrific Estos compas más beta se explotan Bastante, la verdad No es viro Tengo Fulkusari Otro magues Voy al fire A vos, juegan pa Quítate alguno por ahí, no, amigo Pa las uvas El vulcan no tiene bits, eh Y se tira ulti, tío Pa lo que no le gase el mage se tira Ay, perdón Esto es de coño Me he quedado loco, tío Ya no me pague, eh, caché Hay que hacerlo Creo que este quiere mi culo Que se lo haga el culo Bueno, jugará quiere el tuyo Ah, qué pena Hacemos tiempo medio No, cuba, no vayas, no vayas No, ya, también Nada, me como otra trampita Es que mi compa el trampas, tío Ya para el glad y para el fénix, chavales Cuidado, tiene bling, tiene bling Fénix, fénix, fénix No quiero ahora Otra madre es La antena me han quitado Esta gente, tío Esta puta torreta, tío Qué asco, tío No hay que terminar la fin Estoy viando What? Me ha cortado el 3? Sí Porque no le ha dado tiempo a llegar Oh, creo que no le he dado Pobre cabra acá no puedo hacer nada eh, también te digo. Tío, horrific bro. ¿Lo mato? Poco a poco supongo, maldita. AX de este imbécil. Tente cuidado. AX de este imbécil. Vamos a finalizar aquí eh. Cuidado. ¿Qué haces este pablo? Puta, acabado, tengo que tirar el mío. Estaba joleándolo al máximo. Cuidado Miguel, lo hace tú solo. Uy, pero maldito. Pobre, sácame de aquí. Vaya puto metas, tío. Mira a mi culi, por favor, enséñala. Bueno, está bien. Buen game. Lo peor es que han hecho más daño que yo. Bueno, que coño, si no puedo pegar. Tch. 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 CC por Antarctica Films Argentina